Y es que había mucha preocupación hoy, ayer, ayer hubo un enfrentamiento, hubo choques otra vez entre mujeres y mujeres policías de la ciudad. Y hoy, hoy se esperaban tres manifestaciones de mujeres en la Ciudad de México. Hoy se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro y así se manifestaron en la Ciudad de México varios colectivos. ¡Suscríbete al canal! Para la 1.30 de la tarde, hora que se fijó para iniciar la marcha a favor del aborto libre y seguro en México, en el punto de reunión había todo menos activistas. Abundaban policías con y sin escudo y un grupo de voluntarios identificados con chalecos naranja que harían de cinturón de paz. Una hora después, la marea negra y verde inició su protesta. Las 500 mujeres, según el cálculo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, avanzaron escoltadas por policías. Al frente y a los costados. Pronto, un grupo evadió el cerco y se lanzó sobre los cristales de un edificio desocupado, propiedad de Lister. Fue la primera llamada y a esta, la policía de la Ciudad de México respondió con un nuevo protocolo. Las dejó avanzar hacia el Centro Histórico, cubriendo los flancos. Al cruce de Avenida Juárez con Valderas, las encerró. Encapsuladas, las activistas reclamaron, con gritos, otras con golpes, otras más con bombas molotov. La policía respondió con el químico de los extintores. Asegura que no llevaban gases lacrimógenos o pimienta, a pesar de que de uno y de otro lado se quejaron de la fuerte irritación. Dos horas duró ese primer encapsulamiento. Afuera del cerco, algunas mujeres se habían quedado dispersas, se agruparon y embistieron contra la policía desde fuera. La policía adelantó líneas y generó una segunda cápsula para rodear este último grupo. En tres cuadras sobre Avenida Juárez, habían logrado aislar y contener a dos contingentes. Así, en bloque y encapsuladas, las activistas caminaron hacia Eje Central, donde un tercer grupo ya las esperaba en un templete. Pero igual la policía, que había bloqueado todos los accesos hacia el Zócalo. Aquí se dio otra serie de choques entre activistas y uniformados, pero la policía aguantó. Pasado el momento más tenso, al contingente se le permitió avanzar hacia el norte sobre Eje Central. Con todas las bocacalles hacia el Zócalo cerradas, no tuvieron opción y llegaron a Eje 1 Norte, donde finalmente se dispersaron. Sin daños en fachadas y monumentos y una policía que resistió todo, el nuevo operativo y la marcha habían terminado. ¡Qué difícil y un reconocimiento, un reconocimiento también a la policía de la Ciudad de México! Hace un año exactamente, por estas fechas, el 26 de septiembre, presentamos aquí una crónica, unas imágenes en donde dijimos la Ciudad de México le dio dos horas de permiso para destruir a un grupo violento que protestó en... Era una protesta por Ayotzinapa, recordarán, vimos las imágenes, fueron por Avenida Juárez, nunca apareció la policía. Hoy, y a ver si podemos ver de nueva cuenta esas imágenes, lo que llaman el encapsulamiento, hoy, los policías sitiaron, o como se dice en el lenguaje de la policía, encapsularon a las mujeres, las rodearon y no las dejaron avanzar, y ahí aguantaron. Hoy no se puede decir, sabemos que hubo destrozos, los acabamos de ver, pero no se puede decir que un grupo violento, y lo decimos con respeto para las mujeres, pero sus acciones son violentas, hoy no se puede decir que un grupo violento tuvo permiso para dañar, para romper, para destruir. Ahí estuvo la policía, las mujeres policías de la Ciudad de México, y lograron el operativo. El saldo, lo decíamos, 56 lesionadas en total, de ellas 43 mujeres. No habíamos visto esto, o no lo habíamos visto así, el encapsulamiento de un grupo violento. Y así le fue también a la policía de la Ciudad, a las mujeres policías, 43 de ellas lesionadas esta noche. Se ha confirmado, 43 mujeres policías lesionadas por golpes y quemaduras en la manifestación, cuatro de ellas fueron trasladadas a un hospital, además 13 manifestantes, lo repito, también resultaron lesionadas. Todas, según dice la autoridad, fueron atendidas en el lugar sin necesidad de hospitalizarla. Hubo también hechos en, se reporten al menos 10 ciudades del país, manifestaciones a favor del aborto seguro. En Oaxaca, donde el año pasado se aprobó la despenalización del aborto, las manifestantes también fueron dudas, rompieron vidrios de oficinas delegacionales del Seguro Social, de bancos, vandalizaron una plaza comercial. Después la marcha se dirigió a la Secretaría de la Mujer y ahí también siguieron, prendieron fuego. En fin, allá en Oaxaca no intervino la policía. También se dieron actos así, aunque de menor intensidad en Jalapa, ahí están. Ahí protestaron las mujeres, marcharon hacia la plaza Lerdo. La marcha ahí sí fue custodiada por policías estatales. Sobre la fachada de la Catedral de Jalapa, las manifestantes hicieron algunas pintas, a pesar de que algunos peligreses hicieron valla para evitarlo.